Una buena noticia para los integrantes de la Asociación de Productores Orgánicos de la región Brunca, pues pronto esperan recibir una certificación participativa por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El trabajo de la agrupación es grande y cuentan con el apoyo de la Asociación Costalicense de Agricultura Orgánica para dar talleres y demás. Con la ayuda de ellos hemos venido trasladándole a nuestros asociados de manera que han recibido talleres, han recibido por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería también alguna forma de irse integrando un poco más en la agricultura orgánica. De tal manera que a este momento ya 2017, 16, 17, contamos con 40 y restos de familias ya a punto de lograr una certificación participativa, la cual nos va a beneficiar en gran parte. Más de 40 familias dependen de la agricultura orgánica, por lo que van demostrando todo el proceso que hacen en sus fincas. Este proceso de certificación esperan hacerlo entre los años 2017 y 2018. Parte importante para que nuestros asociados puedan realmente demostrar que son productores orgánicos y de verdad. Para el 1917 y 2018 vamos a, si Dios quiere todo sale bien, a certificar un grupo de 15 personas y casi para el 18 también unas 12 personas. El proceso de formación es importante para la asociación. Nosotros hemos tenido que recibir capacitación tanto en la agricultura orgánica como también en lo que es la parte de Arao, que es fitosanitarios, son los que nos han instruido algunos inspectores para que nosotros de esa misma manera podamos darle conocimiento a ellos para que puedan hacerse respetar las normas con las cuales tanto Arao como fitosanitarios cumplen con una norma específica para que cada uno de ellos la cumpla y así de esa manera poder tener acceso a la certificación. ¿Qué es un productor orgánico? El producto orgánico es todo aquel que podemos trabajarlo sin agroquímicos, es decir, donde vamos a aprovechar todos los elementos que tiene la tierra, todas las bondades que da la tierra y no vamos a usar absolutamente ningún tipo de agroquímicos, es decir, libre de agroquímicos, donde vamos a fortalecer más nuestras tierras, nuestras aguas, el medio ambiente, donde vivimos de esa misma manera nuestro distrito, nuestro cantón, nuestra provincia y así al país y así también al mundo entero, producción orgánica. Este tema se trató durante la Asamblea General de la Agrupación que se llevó a cabo en las instalaciones del MAC en San Isidro del General. La Junta Directiva quedó conformada por Bolívar Ureña como presidente, Víctor Vega como vicepresidente, Janet Montero como secretaria, Carlos Mora como tesorero, en el puesto de fiscal está Ben Street y en el caso de vocales Esteban Cordero, María Mora y Golda Star.